¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la enestima la compañía de Laurel. ¡Holi! Él es el fangor, el co-dueño del canal, porque lo tenemos aquí en común unión, porque es el canal para el que lo trabaja. En común unión... Y... ¿Estamos en el Pentimen? Efectivamente, para el que lo trabaja, a veces un poquito más que otro. ¡Oiga! Que como siempre recordaréis, este es el Timent, en realidad, para vosotros, pero bueno. Que vamos a la noche de San Juan a ver si nos matan ya a alguien. ¡Ah! Y una de las notas escritas en morado estaba detrás de la mesa... ¡Ah! O sea, que esta es la mesa de trabajo de Andrea. Igual sí, igual no. Son sus memorias, entonces sobrevive. Igual va añadiendo cosas, cuantas más cosas pasan. Pues tendremos que fijarnos. O abrir un vídeo, literal, el primer vídeo del canal. ¡Todo es fácil! ¡Todo es fácil! ¡Todo es fácil! Oye, ¿qué estábamos haciendo? Yo qué sé, estaba esperando ver si tú lo recordabas. No, yo... ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Tres horas? O por el estilo... Tenemos un montón de... A ver, el mapa. ¿Qué nos dice el mapa? Aquí nada. En las afueras del Tim... ¿Te podemos investigar? ¿El molino o la posada? La posada o el molino o la posada. Vale, entonces... O pasearnos e investigar otras cosas. Ya sabemos a quién vamos a empurar. Vamos a pasearnos y explorar otras cosas, pero yo sospecho que... Mi teoría actual, que estaba cambiando sobre el capítulo, es que hay un número limitado de conversaciones que puedes tener fuera de los eventos que te... Y no suceden concretamente entre dos eventos. Es decir, a ti te dan las opciones de hacer, yo qué sé, cuatro eventos de investigación y cuatro comidas, pero las conversaciones que no suceden, que no hacen pasar el tiempo, pueden suceder en cualquier momento entre esas otras. Por eso siempre nos daba la sensación de que esa conversación era del primer día, no del último, ¿sabes? O sea, como de que... De que la conversación de que Martín igual es un... Lo podríamos haber tenido antes o después de... De investigar en la iglesia, por ejemplo. Algunas de ellas sí, supongo. No sé. ¿Qué prefieres? ¿Ir a investigar al molinero? ¿O ir a investigar a la posada? En ambos casos, en el molinero no lo hemos empurado de nada, ni lo podemos empurar de nada de momento, pero nos cae mal. Y en la posada está la señora que ya nos ha dejado muy claro que no quiere volver a hablar con nosotros, ni ella, ni su marido, ni nadie. Sí, creo que en este caso la posada es lo de invitar a virras a gente para que nos hable de cosas. Ah. O sea, que de ahí puede salir cualquier cosa o nada, como en las confesiones. Bueno, en las confesiones vino la monja muerta y nos dijo que hay disculpables de absolutamente todas las cosas. Sí, nos sorprende mucho. Pues igualmente y nomás por la posada en ese caso. Pero primero pasándonos por, yo que sé, el bosque, cosas así. Le hemos preguntado al carbonero, ¿qué opina? El carbonero no está. Se había ido, quiero recordar. O al menos no estaba en una de las veces que pasamos. El punto verde, punto azul, ¿es que esto está acabado? Creo que son distintas quests o distintas sub-quests. Pero el resto no tiene. Ah, no, espera, vale, sí. Ah, vale, vale, van apareciendo. Van pasando de ahí, es que en ese lado están. Ah, vale, sí. Perdón, no había visto los de la derecha y estaba muy confuso. Entonces, vamos a repasar todas las que hay. A ver, desde... Hombre, ya que estás, vete al final, porque es más fácil que ir al principio. ¿Ha llegado a los soldados? Más, una más. Esa es. Presentar respetos. Esta es la quest principal. Que ya está hecha. Ignorad. No. Vale. La llegada de los soldados. Los soldados son... Tengo hasta que acabe el día para empezar mi investigación. Vale, siguiente. Sí, parece... Claro, estos son menos misiones y más el diario. La propietaria. Estas son las notas que tenemos sobre la propietaria. Insinuaba que... Oto iba a destruir el monasterio de la mano de San Mauricio. Vale. O sea, sabemos que tiene una aventura con el moninero y sabemos que hay... Razones para incriminarla, digamos. Tiene opiniones. A mí me parece bastante flojo lo que tenemos. No, no, me refiero. De cara al juego, nosotros sabemos que tiene una aventura con el moninero y tenemos la nota... Sí. Que permite incriminarla con la muerte y tal. No significa que queramos, pero lo tenemos. No tenemos más sobre esta mujer. Siguiente. ¿Molinero? Se opuso a un agro en el pueblo, me invitó a ir a cazar a las montañas... Y no tenemos nada. Es que no tenemos ni nota para incriminarle. No tenemos nada. A mí irme al bosque con el molinero es que es como... Andrea, tú quieres que te maten. Un poco. La mano dorada. Que Nico sugirió que la... Esto es lo que quizá podamos expandir, digamos. Sí. Vale. Doble contabilidad es... Todo lo de Guy, que yo creo que tenemos muchísimo. Que además estaba lo del círculo de invocación. Sí, lo del círculo de invocación no hemos hecho nada más. Está dentro de doble contabilidad. No, me cago. Hay muchos botones. Vale. Este. Bien. Y vuelve a pasar nada. El zumo de limón. Malversando. Aquí no hay nada sobre el círculo en el diario. Bueno. Pues es raro, porque... Mira, no, sí. Encontré un libro. Claro. En el matadero que te sentonaba bastante manual sobre la realización de rituales de negromancia. Sí, sí, sí. Igual tendríamos que ir otra vez a ese manual, ahora que sabemos lo de la tinta invisible, y ver si encontramos algo más. Creo que lo intentamos, pero me parece bien reintentarlo. Porque no me acuerdo. Martin Bauer, que esto es todo lo de Martin, que ya lo tenemos sacadísimo. Sí. Y la enfermedad, que se me extraña que no esté completado. Ahora que tengo la medicina, el periódico de negromancia, el periódico de negromancia, el periódico de negromancia, el periódico de negromancia, el periódico de negromancia. Y ya está. Ah, igual es que esto solo se actualiza cuando pasa el tiempo. No lo sé. No lo sé. Sé que esto es todas las cosas que tenemos. Si hay más quests, no sabemos cuál es. Tenemos cosas completadas. Lo de Neche de San Juan, otro asesinato, la flor amarilla. Ah, pues aquí. Sabemos dónde está la flor, no ha servido de nada. Gracias. Tenemos un montón de... Vale, vamos primero a lo del libro del matadero. Aprovechando que estamos por aquí. Claustro. Ta-ta-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. La sala del capítulo es super dalegal, ¿no? Pues entre Durante los sitios, realmente está, al final, eso. Al paperland. Y eso, al matadero, que está pa' allá. Dos corrales de animales, y de los corrales de animales pa' abajo al matadero. Y del matadero, el libro. No hay nada. No se puede mirar. Me sonaba que ya lo habíamos hecho esto. ¿Y el cementerio? Pues si acaso. ¿Cementerio nunca ha habido nada más? No, ni parece que vaya a haber. Pero yo que sé, igual está más gente revolviendo tumbas. Que es una cosa que les da por hacer de vez en cuando. Pues nada. ¿Cree el ladrón? Pues vamos a... Vamos al pueblo a ver si rascamos algo antes de... Y luego vamos a la posada e invitamos a birras. Va, perraza bien. Eso le dará a Andrea la oportunidad... De emborracharla. No, de señalar que tiene dinero para pagar birras. Porque tiene muchas perras. Porque tiene muy buena posición. Pero es muy desgraciada. Es algo que le gusta muchísimo. Es lo que más le gusta hacer a Andrea. Quejarse. Profesional de las olimpiadas del quejodromo. O sea, la hospedería cerró y no ha vuelto a abrir. Supongo que cerró porque le abrieron la mano dorada al lado. Y entonces toda la gente que... Bueno, digo yo. Que toda la gente que se hubiera quedado en la hospedería se queda en la mano dorada. Igual nos han dicho algo de espejo, no me acuerdo. Vamos a ver un momento. A ver si hay más cosas por aquí. Santa Satya que no. No podemos volver ahí. ¿Por qué no? ¿Hay un cacho madera ahí en el suelo que puedes coger? ¿Puedes coger un cacho madera? No, aquí no. En el otro lado. Tengo que mirarlo. Con las nuevas restricciones del padre Gernot, la gente del pueblo ni siquiera puede recoger palos sin que se descubre. Terrible. Dramático. Es que es como... Y luego está Andrea en plan de opinando. Nada, nada, nada. Venga, tira, tira, tira. No perderte. Y andría en plan de uy, pues tan malo no será el abad. Y el abad, como cojas ese palo, te reviento, eh. Sigue hasta aquí. Nada. Me alegro de verte. Va fantástico. Irrelevante. Tomillo. Quizás sea porque crece con mucha facilidad. Eso es tomillo. Ok. Sí, claro lo dicen. El campo para allá. Nuestra señora del laberinto para acá. La viuda. Que emperín. Que no tengo nada que decir. El laberinto. Ah, lo del laberinto de nuestras cabezas. Pues este ya lo habíamos visto. Bueno, da igual. El padre de Tomás. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bye bye, Mari Carmen. Naci. Rian de Rian. El otro que... No, esto está vacío porque están en la casa del otro pariendo. Pues no, no están aquí. Nada, nada. Igual hay un límite de conversaciones. Que es lo que yo te decía. Que yo sospecho que hay un número de conversaciones que puedes tener y lo que pasa es que nosotros pensábamos que sucedían. Yo que sé, entre el evento uno y el evento dos puedes tener estas tres conversaciones. Y yo creo que es en todo este arco puedes tener estas tres conversaciones. O estas seis, o estas las que sean. Yo supongo que algunas habrá que sí que aparezcan. Porque este de aquí no está antes. Supongo que algunas sí que van cambiando entre diálogos, pero sí que la mayoría deben estar disponibles todo el rato. Porque si no, no llegaríamos a ninguna. Vamos directamente a la posada. Me parece razonable. No, se ha investigado mucho. Venga, Andrea. A ver, que nos cuentan y que invitamos. Estaba el Lanskenet y un par más de gente por ahí que se sabía nuestro nombre. Un poco así, pero se sabía. No, maestro Andrea, ¿quién es usted? ¿Por qué me conoce? Piedras. Pues, let's go. Buenos días, señor Andal. ¡Hola, señor! Beber. ¿Ha pensado en lo de invitar a una ronda de bebidas? Pasar un buen rato aquí si lo hace. Sí, estoy dispuesta a intentarlo. ¡Pirras! Entonces, siéntese. La gente empezará a llegar a finalizar el día de trabajo. Pues no ha pasado mucho tiempo. Había unas horas ahí. Yo también. Andrea dice que invita a todos a una ronda. ¿A todos? Va a escupir en nuestra bebida, seguro. Está el cura con cara de cabreo. Oye, ¿esa gente? ¿esa gente le ha cagado palomas? Un poco. Uy, arriba está el nádico. Y más gente vestida fina. Verifina. Filipina. No se emocionen todavía. Antes me gustaría decir unas palabras sobre el hombre que Tassin acaba de perder. Otto Zimmermann. Jesús. Nos van a dar opciones. Sí, todo el motocross. No. Sé que ahora mismo resulta difícil pensar en algo que no sean los soldados del duque. Pero escucha. Maravilloso. Es como. Están viniendo soldados a mataros. Vamos a celebrar la última noche en la que posiblemente estéis todos vivos. Yo pago la bebida. Pero antes. Os he hablado de Otto. Eh, 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 eh. Hostia, macho, tío. ¿La tercera no? Otto era un... Pues no sé. O sea, me debato entre Otto era un buen hombre y Otto podía ser un cretino a veces. Ah, bien. Veo que tercero sería una opción. Pero Otto podía ser un cretino a veces. O sea, me apetece porque en mi cabeza luego sigues con pero era buena persona. No va a ser eso. Pero no va a ser eso porque es el juego. Entonces Otto era un buen hombre. Defendía los derechos de la gente del pueblo. Efectivamente. Eh... Y era un marido afectuoso con Eva y un buen padre para Otto. Ok. Esto se ha recordado siempre. Uy. Eh... San Pedro, evangelista cristiano y primer obispo de Roma. Patrón de los pescadores. ¿Este no era el de las llaves? Ese es el que guarda en la puerta. Por eso le menciona. Espero que... Ya, ya. Pero... ¿Por qué es patrón de los pescadores y de las puertas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lore cristiano. Es patrón de los pescadores. Porque prácticamente todos los que seguían a Jesús era pescador. Ah. Todos, todos. O sea, básicamente Jesús se pasó por un sitio donde estaba la gente haciendo la pesca de la sardina y dijo, todos vosotros conmigo. Y todos dijeron, pues claro, coño, si es que pescar sardinas es aburridísimo. Vamos para allá. Y es el que guarda las llaves del cielo porque es básicamente el más importante y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y su puta madre. Y entonces Dios le dijo, mira, para darte la importancia que tienes, te voy a dar las llaves y tú decides quién entra y quién no entra. Y aparte vas a ser el primer papa y aparte vas a ser la roca en la que se va a basar la iglesia y aparte patrón de los pescadores. Y además te deja unas magdalenas en el horno. O sea, Dios a Pedro le quería muchísimo. Las magdalenas, bien. Eso es lo de las llaves. Luego le crucificaron al revés porque el señor era un extra de cojones y le dijeron, te vamos a crucificar porque eres cristiano y nos gusta mucho matar cristianos en esta época que tenemos. Luego ya se nos pasará a matar cristianos, pero seguiréis teniendo manía persecutoria en 2.000, 3.000 años, ¿no? Pero es igual. Y Pedro dijo, no hombre, no me vais a matar de la misma manera que ha muerto Dios, es que crucificarme de la misma manera que ha muerto Dios es un sacrilegio. ¡Colgadme del revés! Y los demás dijeron, mira, si te molan, no kinshameamos, kink preguntamos por qué, pero ya está, ¿sabes? O sea, eso es mi historia. Yo solo quiero comentar que el gato con cañón me hace mucha ganas. ¿Pero para qué me preguntas cosas de Pedro si luego no te importa una puta mierda lo de Pedro? ¿Sí que me importa lo de Pedro? ¿Y por qué no has comentado el chihuahua montando al gato, que es mucho más gracioso? Ay, gracias al cañón. Lo de Pedro ha sido interesante, una cosa no quita la otra. ¿Qué queremos? Pues no sé. ¿Su recompensa en el cielo será equivalente a sus buenas obras en la Tierra? Venga. ¿Por otro? Eso no es lo que... Bueno. Todo el mundo, a la chiquití. El cura no, el cura no bebe... Bueno, ¿por qué de alcohol? A ratos lo que seleccionamos es lo que Andrea dice y a ratos se asume que Andrea ya lo ha dicho y dice más cosas. ¡Escuchad todos, moderaos! No bebáis demasiado en recuerdo de Otto. No somos luteranos. Demasiado tarde. Pero Martín, coño. Es verdad, si es que Martín está borracho ya. Martín. La mano dorada, casa va rotada. Ah, vale. O sea, que están todos y ya están todos borrachos. Fantástico. Vale. Este señor, esta es su silla y aquí se queda. El Lanskenet este de las narices, sí. Andrea Maller, ¿verdad? Se os pedan la mano dorada, ¿cierto? Pues literal, ¿dónde estamos, señor? Eh, disculpe, pero creo que no nos conocemos. ¿Cómo sabe cómo me llamo? Dicen que el peor del monasterio moría por su culpa hace unos años. Claro, porque fui yo quien le decidió matarle, no fue el juez. El juez que dijo, matémosle, fui yo. Yo realmente soy el juez. Si me doy la vuelta, por detrás tengo un juez pegado, como el profesor aquel de Harry Potter. No, eso no es verdad y no tengo ganas de discutir. Yo tampoco quiero discutir, solo estoy diciendo lo que he oído. Ahora mismo les está hablando Hans y a Fabián de la vida de los Lanskenetes. Lanskenete, mercenarios vistos por todo el sagro imperio romano germanico al servicio del ejército imperial. Son conocidos por sus coloridos, travagantes ropajes, su ferocidad y su corta esperanza de vida. Estos eran los que llevaban la coquilla en forma de rabo erecto en mitad de... Mira, si les asoma ahí un poquito. Ok. Cuando se ponga de pie lo ves. ¿Y eso por qué? Pues era estético. Supongo que de la misma manera que tú puedes llevar tremendo Wonderbra para tener unas mamellas aquí que puedan darolar la esquina antes de que llegues tú, pues alguien diría, quiero hacer lo mismo pero con el rabo para anunciar que tengo un tremendo rabo. Bueno. ¿Y qué te apagan? ¿Es peligroso? Cuatro florines al mes, sí, sí, es peligroso. Te dan en cuenta también que tienes que pagarte tú mismo el equipo, coño. Es un autónomo, pobres. ¿Cuánto? Entre trece y quince florines. Maldita sea, eso es más de diez. Sí, en efecto, es entre tres y cinco florines más que diez. ¿Tienes diez florines? Ah, no, no tengo ni un florín. Ahora me explicáis lo que son los florines. Monedas de oro utilizadas como divisa en todo el sacro imperio... ¡Collón ya con el sacro imperio romano! ¡Hostias! Aunque existen varios estándares para el florín de un diverg... Perdón. Diferentes regiones suelen ser equivalentes al florín florentino. Florín florino. Vea, que me enfrento... Las voces van y vienen... ¡Tú, chico! ¡Ay, Dios! ¿Yo? Sí, tienes pinta de venir de una familia que no está en la ruina completa. ¿Quieres unirte a nosotros? No, Casper, no quieres. Pero que es un niño, tío. No, Casper. Este chico es mi aprecliz. Oh, disculpe, no era mi intención ofender. Casper, era un poco tu intención. No me ofendo. Bueno, entonces, ¿le hace un juego de cartas para pasar el roto? Vamos a jugar a Lance Kenneth. O sea, tú. Esto va a ser una de estas, que tienes que aprender las normas de un juego de cartas y jugarlo en un videojuego que le estás jugando. No lo sé. No conoces el juego. Pero explica las reglas sobre la marcha. Son sencillas. ¿Quieres jugar? Vamos a hablar primero con otra gente. Tiene pinta de que está ahora a pasar el tiempo. Vale, sí cambio de opinión estar aquí. Vale, o sea, podemos jugar a cartas como en el cosplayer. Igual hay varias lecciones en esta bárbara. Vamos a ver. A ver, a ti. ¿Es a usted a quien hay que dar las gracias por las bebidas? Señora que la ha pasado en la mano, la tiene muy rara. En realidad las bebidas son en honor a un amigo cercano que nos dejó hace poco. Un cercanísimo. Esto es recuerdo de siempre. Solo quería hacer un brindis y beber para recordarlo. Lo está muy bien considerado. Gracias. Gracias. Sí, gracias. El camino está aquí. Desde Mourlof, Lourlof ha sido largo. Hemos venido a visitar el santuario de San Mauricio, pero las hermanas nos ha dicho que está cerrado porque hay literal una revuelta del copón y están quemando contenedores en la puerta. Esa es una manera de... ¿Ves? Y esta conversación está pensada para que suceda antes de que los otros asalten el monasterio porque si no estarían diciendo literal, los campesinos han encerrado a los monjes dentro. Bueno, pero los monjes se esconden de los campesinos es lo que está ocurriendo ahora. Pero eso era antes, cuando, antes de que asaltaran el monasterio, ya habían guardado la reliquia en el monasterio y no querían salir. O sea, que la habían encerrado, sí. Lo de que no quieren salir yo no me acuerdo. Pero bueno, igual era. Bueno, es más bien que los monjes se esconden de los campesinos en el monasterio. Ah, aquí también. ¿Cómo que también? Nos hemos enterado de los mineros de Salzburgo. ¡Oh, no! ¡No me gusta cómo suena eso, maestro Andrea! Su familia era de Salzburgo. Todo irá bien, ten fe. ¡Lo intentaré! Disculpe, pero ¿qué decida de viajar al santuario? Lo de los mineros del pueblo de la familia de Casper, no... Es lo que se la chufla, se la chufla. Bueno, nuestro sacerdote me dijo que peregrinara aquí después de que Dios le salvara la vida a mi cabritillo. Pues tu sacerdote también, porque te hace semejante púa por una cabra. Entornar los ojos de manera inquisitiva. Entornar los ojos de manera inquisitiva. Me refiero al chico. Filip, ese es el que está allí. Ah, vale. Ah. A ver. ¡Por Dios, santo Filip! Bájate de esa mesa, joder. Tres puntos. Joder, que estás subidísima. No maldigas, padre. Aquí es el abuelo. Ah, vale, vale. No decir nada. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Les va a robar? ¿Les va a robar? En fin, el chico se subió a un árbol, saltó, aterrizó sobre un tablón y se clavó un clavo en la mano. Se subió al otro mesa, por Dios. Pero qué niño, y a los demás les da igual, se las suda, es que ni les miran. Martín, Martín nos ha decepcionado un poco. Bueno, Martín es el que está más cocido, pero en nosotros no tiene excusa. Bien cocido. Se le hinchó el brazo como un cochino al sol. Ok. ¿Hacía falta describirlo así? Usted le ha llamado cabritillo. Es que era así. Tenía una fiebre horrible, como si le estuvieran hirviendo a las entrañas. Le recé a Dios para que salvara a mi cabritillo y al día siguiente ocurrió un milagro. ¿Apareció un médico en el solo? Es verdad. Me cuesta en el solo día. ¿Ha tenido mucha suerte? El segundo sí. Ha sido una intervención divina. Le pregunté a nuestro sacerdote Mundorf cómo podría dar las gracias a Dios. Tiene una Dios a querer que andaras de un sitio a otro. Bueno, esto es una movida. Bueno, sí, tío. Como el cabritillo se había hinchado tanto el brazo, nos dijo que deberíamos peregrinar para ver la mano de San Mauricio. Bueno, menos mal que no se le hinchó el cipote, porque es que de verdad, si esta es la lógica... De mano en mano y tiro para que me toque. ¡Feli, bájate! Así que se podrá imaginar lo decepcionados que estamos de que la zona alrededor del santuario esté cerrada. Mira, turistas quejándose de que se les estropean las vacaciones porque la peña está luchando por sus derechos. No, por favor, que me enamoro. Martín se ha levantado. Esperad unos días más. ¿Qué diferencia hay? Esto se recuerda siempre. ¿Qué diferencia hay? Somos campesinos, los burgas es. No podemos permitirnos seguir alojándonos en esta posada una semana más. Además, tenemos cultivos de los que cuidar en Mundolf. Pues no vengáis. Yo... ¡Pelet! Martín, qué rey, qué crack, por favor. Y encima está ciedísimo. Si es que yo no sé cómo camina en línea recta. No sé todo eso, el chico no escucha. Pero, pobrecito, no hay ningún problema. Y se lo deja ahí puesto. Nos conocemos. ¡Uuuu! Vale, aquí sacamos también cosas de Martín. Todo el rato Martín. Es posible. ¡Veja, va! ¡Está tan joven! ¡Ah, debe de ser eso! Gracias por devolverme al chico. Venga. ¿Estaban aquí en la noche de San Juan? ¿Dónde va la niña? Se va a subir a... ¡Este niño es hiperactivo! ¡Que no puede parar! Ahí va, ahí va. Es como un catete. Es que si veo la superficie, se sube. Y se queda quieto, vale. ¿Has preguntado esto o no me acuerdo? Sí, que si estaban aquí en la noche de San Juan. No, llegamos ayer por la mañana. ¿Por qué? Nada. Estoy intentando averiguar si alguien del pueblo tuvo algo que ver con la muerte de mi amigo. ¿Esto se ha recordado siempre? No, no creo que podamos ayudarle con eso. Bueno, a ver, acabáis de llegar. Vale, gracias de todos modos. Igual son asesinos a sueldo. Pues igual, si total. ¡Hasta la próxima! Es que, no sé, o sea, hay frases que de pronto dicen, esto se recordará siempre, pero es como, ¿qué? ¿Qué vas a recordar? Y hay frases que es como, un atismo de reconocimiento. Y hay frases que es como, esto tiene que ser relevante. No, esto no se recordará, digo, pues a tomar por viento. Uy, los pijos. ¡Hombre! ¡Uy, uy, uy! Sí, estaba hablando de cómo hacer salsa. ¡Manón, le lo viste di persona! No, tiene mi abuela. Sí, el resultado está, te lo aseguro. Y los resultados son muy notables porque le echa mucho tomate. ¡Así, curo! Están hablando italiano y como no entendemos italiano. Ah, maestro Mahler, gracias por la copa. ¿Nos acompañas? Los otros doctores y yo estamos teniendo una charla muy interesante. Puede que no haya terminado mi formación médica, pero yo haré con lo que pueda. Oh, dudo que sea tan específico. Ven, que os presento. Gentili Dottori permite termi de preservati Andrea Mahler, un maestro artista de Norimbergen-Borgen. Mercantoni Orsi, Vincento Ambrosia, Danielo Garchani. Son doctores boloñeses de buena reputación que están de camino a Flandes. Un placer conocerte en singular. Es, o se lo decimos en latín o se lo decimos en italiano. No es bien o mal, creo. Ah, che, solía, vos podíamos hablar e tuti italiano. Estamos jodidos. Ah, o sea que sí sabemos italiano, de hecho. Sí, sí, porque estuvimos en Venecia. ¡Ah, qué alivio! Todos hablábamos italiano. ¿Para ti, por ejemplo? Sí, di cosa estábamos discutiendo. ¿De qué hablábamos? Tienes que aplicar otra vez la historia natural de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, historiador, estadista y filósofo romano del siglo I. Conocido por su obra Historia Natural, que muchos consideran la primera enciclopedia. Y que no sé si fue el libro que le regalamos a la niña, o era uno de los libros que le podíamos regalar a la niña. Es verdad. ¡Es una mierda! Pues venga. Es que tienes cuatro personajes. No, pues es otro personaje. Si no, patatas. ¡Eso es imitarse necesariamente! Yo, verde y rojo. Andrea, ¿conoces la historia natural de Plinio el Viejo? Dios, si son como un pavo ranger. Yo necesito que le des a Plus para ver. Sí, sí, que este es un pavo ranger. Sí, sí. ¡Ja, ja! Eso sería ridículo. ¿Por qué iba a conocer un artista la historia natural? Pero tú eres tonto, niño. Pavo. Tú eres tonto. Tengo admitido mi ganancia. Joder, o sea, tenemos cuatro opciones. He leído los fragmentos, lo estudié muy a fondo durante mi formación médica, lo he leído unas cuantas veces. Lo estudié muy a fondo durante mi formación médica en la universidad. Esto. Vale. Debo decir que me sorprende oír que un artista haya estudiado médica. Bueno, vale ya, ¿no? Bueno, obviamente no se graduó, sería médico, no artista. O las dos cosas. Hazte así, que tienes como celitos. Como celitos tienes. Sí, eso es obvio. Hazte así. Ah, no, yo era el rojo. Ah. Eh, bien, ¿dónde estábamos? La historia natural es una mierda. Ya lo ha dicho dos veces, pobre. Joder, chico, venga, a ver. Eso mismo dijo Nicolás de Olicelo hace 30 años. No es nada bueno. ¿Por qué tenemos que seguir debatiéndolo? Mmm, venga. Seguimos usando el texto en el ejercicio de nuestra profesión, así que el debate ha acabado, ¿no? No realmente. Pero ese argumento también es una mierda, ¿eh? Sí. Al menos que Leonice no haya publicado una obra que pueda reemplazar a la de Plinio. G. G. Se cae bien. Cierto que no, más rimán y molen dubio. Claro que no, pero todavía queda por saber si los errores en la historia natural son solo errores de transcripción o algo peor. ¿Por qué estoy gritando? Porque se estás haciendo del italiano. Incluso con Elucci, el mayor defensor de Plinio, admite errores de traducción. Todo el mundo lo acepta. ¿Pero de qué estáis hablando? O sea, es como que el libro os parece mal, pero no os parece suficientemente mal lo que está pasando. Sí, sí, es cierto. Pero la crítica de Leonice no se basa en algo más profundo. Mete ancha indiscusión en el fonti. También cuestionan las fuentes árabes en las que nos pasamos para identificar los medicamentos. Pero hay errores de transcripciones, por decir algo mientras termine esto. Entre errores de transcripción y fuentes poco fiables. ¿Por qué no siguen añorándose todo el mundo como si fuera la palabra de Dios? ¿Podríamos preguntarte tu opinión al respecto, Andrea? Bueno, bueno, bueno. Hacer enemigos. ¿Por qué me preguntáis nada? Porque somos artistas, ¿no, médicos? A ver. O sea, esto, amigos, el médico. Esto no lo tengo muy claro. Pues a ver. Creo que salvo esta, todo el resto nos enemistará con el médico. El tema es... Han pasado más de mil años desde que Plinio escribió la historia natural. Es como... ¿Y no tenéis nada para sustituirla? Pues a mego. Igual trabajar en eso. Es poco práctico descartar un texto tan fundacional sin un reemplazo adecuado. Una crítica tan apasionada debería tomarse como una llamada a los eruditos a comparar sus propias experiencias con lo que figura en el texto. Hacerlo pulirá el conocimiento de la humanidad, lo que resultará en una mejora de todas las cosas. ¡Oh! No me había dado cuenta que tenemos un artista filósofo entre nosotros. Muchas gracias, Aristóteles. Tu error ha sido asumir que en algún momento le vamos a caer bien al médico. Doctor Stotz, no seas antipático. No hay nada malo en tener presentes los principios morales. No, no he muerto. ¡No, moría alguien aquí en la noche de San Juan! ¡Maravilloso! Es como estamos hablando de esta cosa. ¿Y no, aquí lo había muerto? Ángelo, es por él por quien hemos hecho un brindis. Andreas nos ha pagado la ronda. ¡Oh, mío dios! ¡Mi dispiase! ¡Ay, señor! ¡No sé, Andréas! ¡Mi alemán es tan pobre que no lo había entendido! ¡No, pues ahora ya lo sabes! No te preocupes por eso, no te preocupes por eso. ¿Conocías bien a ese hombre? Sí, lo consideraba mi amigo. Bueno. Ah, entonces rezo para que esté cerca de Dios. Bueno, ahora está más cerca por virtud de haber hecho ¡bip! y haberse ido. Estaba allí cuando pasó, o justo después de que pasara, al menos. Es verdad, el Dr. Stolz y su vecino fueron los primeros en llegar a la escena del... Lo ha dicho él, así que no nos puede decir que lo estamos acosando de nada. Pues ya nos lo va a decir, no te preocupes que nos lo va a decir. Así que por eso había tanta conmoción. Nos despertó, pero no sabíamos qué estaba pasando. Qué interesante, ¿visteis algo fuera de lo común, entonces? Entonces. ¡A vida mía, es tu chamato! Yo lo del italiano podría no hacerlo. Sí. ¡Llevamos al posadero! Él y su chico salieron con aire confuso. ¿Algo más? Espero. ¿Dónde estaba la posadera? Espera, ¿dónde está Hanna? ¿Por qué solo salieron el posadero y el niño? ¡Molinero! Si nadie la ha visto, eso le da posibilidades de estar involucrada en el asesinato. Y tenemos el papelito, o sea que creo que cuando venga el juez la vamos a poder empiñanar. Sí, quisiéramos. ¿Algo más? ¡Y cor de tanto! ¡Escuchad que se había producido un accidente cerca del ayuntamiento! No, no está un accidente. No fue un accidente. Alguien soltó a propósito una madera que le cayó al pobre hombre en la cabeza. Creo que han sido piedras. ¿No decir nada? Que siga, que siga. Chicos. ¿Qué? ¿Que fue un asesinato? Bienvenidos a hace dos días. Sí, los campesinos culpan al Abad. O sea, yo creo que si decimos esto probablemente se les escape la bandeja, ¿verdad? Por el estilo. Pero. ¡Eso es cierto! ¡Que el Abad es un asesino! ¡Qué escándalo! ¿Recordáis algo más de esa noche? Sí, tendríamos que haber puesto voz de Mario. ¿Va a ser full racista? No, me tengo que no. Ah, bueno. Todo en esa noche sigue siendo un misterio. Ha sido un placer conoceros, caballeros. Pero tengo asuntos pendientes. Que tengáis un buen viaje. ¿Ahora que se me ocurre ponerle voz de Mario? Para evitarte el rachos mismo. Muchas gracias. Que Dios te guarde, Andrea. Oye, Andrea. ¡Eso es mi! ¡Andrea! Di una opinión molesta sobre la historia natural de Plinio. Mencionó el papel de Warner en la búsqueda del cuerpo de otro. Teníamos que haber vuelto a mencionar otra vez. Es que todos lo hacemos mal sin querer, macho. Es horroroso. Opinión molesta sobre la historia natural. Pero si creíamos que estábamos de acuerdo... ¡Oh! No puedo. ¿Qué? Nada de igual. ¡Pero si eres tú el que ha venido! Ya. Oh, terrible, de verdad. De acuerdo, que te folle. Es que en muchas de estas... Es que o vienes con guía o estás jodido. ¿Sabes qué me cabrea? Que nosotros hemos hecho activamente cosas para darle por culo a este hombre. Hemos hecho lo que hemos podido por enemistarnos con él. Y lo que nos enemista con él es que hablamos mal de un libro. Me cabrea. Yo esforzándome genuinamente para caerle mal a este desgraciado. Y el juego dice... No, por todo eso. Todo eso te lo perdona. Pero esto. Esta mención de una nota al pie de la tercera página de la historia natural de Plinio. El joven, pero no tan joven. Eso no te lo perdona. Eso te lo va a guardar en su carzoncito para siempre. ¡Anda a la mierda! ¡Oh, otra vez, Andrea! ¡Hola! Pon ahí las cartas. Vamos a jugarnos, no sé, seis cabras. Un cabritillo. Trae al niño. Trae al niño. Que se sube a la mesa. Todo lo que está en la mesa cuenta como apuesta. ¿Te apetece una partida de los que no? Sí, hombre. Venga, dale. Si total nos va a servir de literal nada. Las reglas no son muy complicadas. Prestad atención, chicos. Mintió él. Si os olvidáis de todo lo más, recordad que lo que os interesa es que salga al centro una carta con el mismo número que la que tenéis delante. Eso significa que habéis ganado. Me he perdido ya. Si veis que cartas con el mismo número acaban en el montón de escartes. Se reducen vuestras posibilidades de victoria. Porque solo hay cuatro en el mismo número en el mazo. Me he perdido dos veces. Al principio de cada ronda, todos tienen que poner dinero para jugar. Cuando hay cuatro jugadores, cada uno pone un perique. Me he vuelto a encontrar. Después de la puesta de entrada, alguien baraje y reparte una carta a cada jugador. Empezándole por el mismo. En este juego, todas las cartas se dan boca arriba. De modo que todos sepamos a qué nos enfrentamos. Ajá. ¿Tenemos un 13 o una B? Yo creo que eso es la sota. La sota de corazones. Ah, o sea, una B porque arriba es una D. Y eso es una A. El rey, la reina y la sota. Es que nunca lo había visto con B y D. Yo tampoco, ese era alemán. El valor de la carta solo es importante. Si ya no quedan en el mazo, pero puede que influya en vuestra estrategia. No me he mareado, señor. No me encuentro bien. En este juego, la carta más alta es la reina. Seguida al rey, seguida al granjero. ¿Qué somos? La reina, el rey y el granjero. Creo que el granjero. No lo sé, porque eso es la muerte. Es el... Yo me he mareado otra vez. En cada turno podéis subir la apuesta. Plantaros o retiraros de la partida. Que no sé qué está pasando. Yo no sé qué tenemos que... Yo me quedé en la brisca. Voy a apostar, supongo, porque no hay cartas. Mira. Apostar. Sin embargo, si cualquier jugador sube la apuesta, todos los demás tienen que golarla. Ah, el doblar y esas cosas. Cuando todos los jugadores hayan terminado, echamos tres cartas de montana al descarte. Y después volvemos a apostar. Ah, o sea... Es la última carta de todas. Tiene que ser la nuestra. Se supone, sí. Y ahora mismo el del as está apuntando, porque han caído dos ases ahí. Pero eso no significa que no pueda ganar. Y yo, mira, yo sé jugar a la brisca, sé jugar al mentiroso, sé jugar al cinquillo. Ah, vale. Que la cosa sí. Entonces, una se reparte al centro. Si coincide con la carta de cualquier jugador, ese jugador gana. Sé jugar al hijo puta. Es gracioso porque estoy bastante seguro que algunas de esas cosas sé jugar, pero no con ese nombre. Sé jugar a la brisca en parejas. Sé jugar a la brisca canaria, que es distinta de la brisca y de la brisca en pareja. Si no coincide, echamos otra ronda hasta que alguien gane y nos quedamos sin cartas. Adiós, siete, seis, dos. Vale. Pues te quedas ahí, en plan, vas echando moneditas. El juego consiste en echar moneditas, entiendo. Pues nada. Pues ha ganado eso. El de las ha ganado. Felicidades, Hans. Te habrías llevado el bote si estuvieras jugando una ronda. Este no lo ha avisado. Si nos quedamos sin cartas, gana la más alta. Si varios jugadores tienen cartas altas, gana la más alta. Mira, me da igual. Primero van las hojas y después los corazones. Que es cabalos y por tu... Me da igual. Vale, ahora vamos a jugar una partida de verdad. Oye, ¿por qué es él quien reparte las cartas? Yo no me fío. ¿Qué es la B? Hay dos Bs. Hay dos Bs y esto es una señora, que es la granjera, supongo. No hay ningún rey. Yo no sé qué estamos haciendo. ¡Doblar! ¿Pero doblar para qué? Pues no lo sé. ¿He descartado mi carta? ¿Doblar es descartar la carta? ¿Eso no nos lo han dicho? No sé qué está sucediendo. ¿Vas a perder todo el dinero? Oiga, yo no tengo carta. Yo quiero una carta. ¿Por qué la reina... No sé, este era tuyo. ¿Por qué la reina vale más que el rey? Porque Nuestra Señora es la patrona de todos los lansquetetes. He estado a punto de leer Mosqueteros porque me ha dado igual. He decidido honrarla. ¿Has decidido? Se me está inventando las normas sobre la mano. Está improvisando The Fly en Blanche. Pero yo, ¿por qué no tengo carta? La bellota vale más que la patata. Y vale menos que un corazón. Pero más que tu madre. O sea, el de la derecha y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos jugando? Doblar es rendirse. No. Doblar es retirarse. Obvio. Doblar. Pero ¿cómo que doblar es retirarse? Doblar es poner... Fold. Fold. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Wow! Nosotros en plan de... ¿Y si pulsa esto qué hace? Y en las que me es bueno y yo qué sé. Doblar, tío. Pero que ahí sigue. Que van a ser puta buena. Samuel gana bien. Bien. Samuel lo has hecho todo bien. Ay. Gana el juego que se ha inventado él. ¿Cómo dijo? A ver que se ha repartido la mano. El brazo se ha pasado. ¿Cómo dijo? Es una persona que está damnificada de lo suyo. Que no entiende bien los idiomas. Claro. Como le está hablando en alemán. Y en alemán, pues... No puedo. Doblar la apuesta y rendirse, pues es lo mismo. Le toca a él repartir la siguiente barba. Venga, tira. Ay. ¿Tú crees que nos dejarán hacer trampas? No lo sé. Es de Topham. No lo sé. Yo no entiendo nada. Mira un as y otro as. ¿Y ahora quién pasa? ¿Quién gana? Creo que nos lo ha explicado. Nos lo ha explicado. Que ahí vamos a las malas. Y le hemos ignorado fuertísimo. Los cascabeles en el más o menos que los corazones. Espera. Apostar. Bien. Apostar es tirar una monedita. ¿Qué es quedarse? Porque yo quedarse creía que era lo... Quedarse es que tú no subes la apuesta. Ah. Diablos. Dale a quedarse. Tenemos un as y el otro tiene un as. Yo no entiendo nada. ¿Para qué me haces? No te hago. No me aconsejes cosas. Las monedas son distintas. Mira. Ese es el rito. Ese lo ha dado todo igual. Ese está aquí por hacer la compañía. Ya, porque tenemos ases los dos. Las posibilidades de bajar. Es verdad que seguimos viéndolo todos. ¡Ah! Podemos beber cervezas, Samuel. Pero hombre, chiquillo, pero no te borrachas jugando. ¿Por qué no? Paga el maestro Maller. Tomad, chicos. Que aproveche. Ah. Ojo que la mía va con escupitajo. ¿La queréis? Está aliñada. Me cae bien la señora Hanna. Mi padre dice que les lleva comida a los hombres que trabajan en el ayuntamiento. Y le lleva otras cosas al molinero. Mi padre dice que siempre está ahí. Es un poco raro. Puede que sea solo caridad cristiana. Venga, chicos. La partida nos espera. Yo... Hostia. Todos los unos. No, no, no va a haber ases. Es que no, no. Venga, apuesta. Sí, total. No. 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 Esto sigue hasta que no... Samuel gana. ¡Qué curioso! Al juego que se ha inventado contra dos niños y una persona. Continua. Sí, total. ¿En qué nos vamos a gastar las perras en libros? Teníamos que haber guardado partida. Tengo corazones y nosotros figuras, que entiendo que será mejor o algo. ¿Has viajado mucho, Samuel? Supongo. Por todo el imperio y al sur de él. Navarro, Milán, Pavia... Navarra. No he oído hablar de ninguna de esos lugares. Supongo que están muy lejos. ¿Pavia? No, espera. Este es el adolescente. Este tiene que tener voz profunda. No, ese era el hijo del molinero. He oído hablar de esa batalla, me parece. ¿Luchó contra los franceses? Entonces, ¿este quién es? No, este lo encontramos garajeando, es verdad. El hijo del que se folla a su cuñada. Vale, cierto. Ah, tira. Contra los franceses y los italianos. Y contra los suizos también. Los vencí a todos. Tú solo. Esos italianos de ahí. Esos de ahí. Tú solo. Que os veo. Jugando al juego que te has inventado. Vi como mis hermanos tomaban prisionero a un rey de Francia humillado y los sacaban del campo a la fuerza. Ok. Si hoy muero mientras duermo, puedo decir que he conocido la gloria durante al menos un día de esta desafortunada vida. ¿Suena a bulo? Pero, no sé, Rick, parece falsísimo. Como estrategia. Tienes un día en tu vida bueno y te pasas el resto de tu vida pensando, mira, yo ya que me quiten lo bailado, ¿sabes? Pues me parece bien. ¡Siete cascabeles! Joder, me has descartado una vez. Ah, me has descartado una vez, ¿verdad? Sí. ¡Apostar! ¡Apostar! Pues oye, esto está siendo, vamos, fulgurante. Hablando un poco más, desgraciados. Bueno, pues un as y un rey y otro rey y cuatro bellotas. Y aquí, es que el juego consiste en echar moneditas al centro, ¿verdad? Sí. Y un dos y Samuel gana al jugador. ¡Otra vez! ¡Otra vez, tío! ¿Eh? Pensaba que ya iba a más dinero encima. Pues lo siento, hijo, estás fuera. Bueno, esto lo hará más rápido. Bueno, sí. Nos quedan nueve monedas. Tío, solo quedan tres jugadores, así que todas las apuestas suben un... ¿What? Se lo acaba de inventar. Ahora mismo, es norma de la casa, de la casa a la suya. Cuando queden dos jugadores, subirán otros feldas. Pues continuar. Sí, vale. ¿Qué espera el juego que hagamos? ¿Ganar algo para conseguir información? Porque lo que vamos a hacer va a ser perder esta y luego perder la siguiente. Creo que igual es... Mantener dinero en tanto tiempo como sea posible para mantener la conversación. Pues supongo. O sea, es menos ganar y más no perder. Bueno, pues va mal el juego. Pues me quedo. Pues este se queda. Este se retira. Se lo lleva todo, claro. Y no están hablando. Pues nada. Pues... Fold. Y así te da para jugar otra. Sí. Muy bien. Si no, lo que gana es Samuel. Pues si no hace más que ganar. Si ese no para de rendirse, lo desgraciado. Está bien. Está todo controlado. Y te da para jugar una apuesta más. Un as y un rey. Apostar. Venga. Y ya está. Ya no puedes hacer más. Y... Pero que no han sacado cartas. Que esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué tenemos que aportar tres veces antes de que salga una carta? No lo sé. Dale. No tiene ningún sentido. Te han dejado aunque no tenía suficiente dinero. Sí. Bueno, pones todo. Pues ya está. O sea. Apuesta. Te doy una carta. Apuesta. Descarto. Apuesta. Pero tío. Que el juego consiste en poner moneditas. Y pagar a este señor. ¿Para dónde estás fuera, Andrea? Qué mala suerte. Pues terrible. Supongo que os no hay media. No pasa nada, maestro. Ahora me he reído muchísimo. Yo sé que lo he hecho. Lo mejor que he podido. ¿Por qué se recordará siempre? Yo qué sé. Es que a mí cada vez que el juego dice... Bueno, así son las cosas. Perderlo todo en el Landskiner. Hasta la última manera logro. Uy, uy, uy. ¡Por Dios santo! Pero, ¿qué te pasa? ¿Eres ciego o estúpido? Martín. Uy, uno de los médicos. Este es el tuyo. Calma, tío. No, no. Rojo mía. Rojo mía. Es Mario. ¡Cálmate! ¡Ha sido un accidente! ¡Ha sido un accidente! ¡Lo juro! Pero. Pero. ¿Por qué lo dices? Habla, Cristiano. Déjame en paz. ¿Qué quieres que te diga? No es más que cerveza. Le está haciendo así. Las manos italianas. Las manos italianas. Las manos italianas. Ah, aquí a las peleas. Pues has venido al lugar adecuado. ¡Pimpaya! Pero Martín... ¡Pum! Hostia. Oye, pues está consciente. Los médicos están bajando para dar primeros auxilios. Pero señor, no empuje. ¿Pero por qué se pelean? No sé. No creo que fuera así como crees en el sorbello de los acontecimientos. ¿Verdad más tendría? Bueno. Eh... Grita E. A ver qué pasa. O sea, al turista le están dando pa'l pelo. Hostia, sí. Han asesinado a un hombre en este pueblo. Su cadáver apenas se ha enfriado. Les he invitado a todos una ronda para recordarlo y para aliviar la carga de su muerte. Dudo mucho que una pelea de borrachos sea la manera adecuada de recordarlo. ¿Se recorda siempre? ¿Pero bien o mal? Yo qué sé. No, oye, no sé. Yo no sé nada, de verdad, ¿eh? ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Puerta! Pues nada. Ah, mira, a comer. Las tropas han llegado. Las tropas han llegado. Todo el mundo está esperando a escuchar las pruebas que tengo. Será mejor que vaya al pueblo y esté preparado para señalar un sospechoso. ¿Y no vamos a comer entonces? ¿O sí? Ah, no. No, creo que no toca. Hay que ir a la plaza y decir quién creemos que apioló a Otto. ¿Lo hacemos ahora o en el próximo capítulo? Igual no es tanto y ya terminamos el... Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo ahora. Eso que decía que para la propietaria decía visita el ayuntamiento. Supongo que si hubiéramos venido antes. Oh, ¿podemos ir al ayuntamiento sin...? Sí, creo que sí. ¿Por ahí el ayuntamiento? No, pues... O sea, supongo que visita el ayuntamiento es que hemos descubierto que ella visitaba el ayuntamiento. Ah, visita el ayuntamiento ella. Vale. Guatemala. Plaza del pueblo. Han llegado... Ok. Bueno, bueno, bueno. No tenemos mucho tiempo, así que terminamos con esto. Sé que algunos estáis asustados, que algunos queréis sentiros, pero tenemos que llegar hasta el final. Ay, la luvia. Tal vez no podamos conseguir aquella por la que hemos luchado, pero podemos conseguir justicia para Otto. ¡Para Otto, para Otto, justicia! Papá, ¿qué pasa con los soldados del duque? Han estado acercándose todo el día. Llévenos al mar. No sé, por eso tenemos que hacer esto ahora. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Solo falta que Andrea nos diga quién lo hizo. Pues es un cura. O sea, es uno de los del monasterio. ¿Cómo van a llegar? No, más dilaciones, Andrea. Necesitamos saber quién ha matado Otto y necesitamos saberlo ya. ¿Puede Andrea decirnos la verdad? Lo haré para que se haga justicia, no para que se lleve a cabo una venganza. No mentí, hace siete años no me voy a hacer la hora. Andrea, tienes razón. La violencia no es la respuesta. El culpable debe enfrentarse a la ley, no a una turba. No voy a debatir esto, Bullrich. Se nos acaba el tiempo. Actuar ahora es la única manera de conseguir justicia. No podemos dejar que nada nos detenga. Un nombre, Andrea. Solo danos un nombre. Nosotros haremos el resto. Peter. El nombre es Peter. ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! Rachel ha dado luz a una niña. Ah, bueno. Pues bien. Una alubia. Una alubia nueva. Regadeo. Oye, lo del nombre. Hostia, la alubia está muy alubia. La alubia roja. Silencio. A callar. A ver, hay que apartarse y dejarle espacio a Rachel. Estamos a tres kilómetros. Sean, no es paso para esto. Está todo bien, gracias al señor. No deje que la niña se acerque mucho. Un parto lo ha solucionado. Uy, es verdad que hacía honesto. Sano y salva. Y es una niña. Baru Kachem. Con todo lo que está pasando y todo lo que podría haber pasado. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Qué bendición. Sí, gracias a Dios. Eso, Dios. Que no lo toque, niña. Lo siento mucho, Peter. No puedo seguir apoyándote. Entiendo tu causa, pero... Necesito proteger a mi hija y mantener a mis amigos sanos y salvos. Ya he perdido a Mari y a Bert. Están en el armario. No pienso perder a nadie más. Porque en el armario ya no cabe nadie. Se acceder a los deseos del duque nos va a garantizar protección. Lo haré encantado. Creo en la causa, Peter. Pero no a costa de más violencia. Andrea, tu puta... Mira, no sé. Porque lo que digamos es que yo ya no confío en mi habilidad para elegir una opción de diálogo que no nos lleve a la más absoluta ruina. Sí. Entonces, mi propuesta es... Has tomado la decisión correcta, Klaus. Ahora hay vidas en juego. Ya había antes. Sí. Disculpadme, por favor. Necesito un momento. Ahora hay una vida más. Literal es, ya había un montón de vidas antes y ahora hay una más. Sí. Pueden que tenga razón. Esto es demasiado... Tal vez la violencia no se lo ha puesto. Esto es un tono tan sencillo. ¿Cómo podéis rendiros con toda facilidad? Facilidad. El soldado dijo que el duque se plantearía hacer concesiones al pueblo si soltamos al abad. Seguro que con eso basta. La primera. Puede que dirigirse... Porque no sé por qué de pronto le ha dado por la segunda, pero bueno. No sé. De repente... De repente, Andrea es en plan... Sí, moramos todos. Porque ni siquiera estamos en plan... Los derechos de los campesinos y demás. No, no. Ahora es puramente violencia por violencia. Se ha unido a la turba que es Peter. Es que tiene como siempre la peor decisión posible. Pues ahí Andrea la pone sobre la mesa. La fuerza bruta no resuelve nada. Lo mejor para todo el mundo es liberar al abad y obtener concesiones, Peter. Sí, el abad no ha sido quien ha matado a Otto y liberarlo sería hacer justicia, ¿no? Los que no sois campesinos no entendéis nada. Liberar al abad no solucionará nada. Si no conseguimos las concesiones que necesitamos, todos los campesinos se morirán de hambre. ¿Y qué será de Tassin entonces? Ahí tiene razón. Ahí os ha pillado. El tema está en que esto no tiene nada que ver con lo otro. Es... Si no conseguimos las concesiones, moriremos, que es verdad. Sí. Pero es que si matas a... A la vez moriráis ahora, os pasarán a cuchillo ahora mismo. Sí. Además hay que vengar la muerte de Otto. No me den la espalda ahora, Ulrich. Peter, ¿te aseguro que no voy a darte la espalda a la cosa? Pero Ulrich, esa no es tu lucha. Correcto, apoyar a los campesinos es lo correcto, el cristiano. No puedo hacer otra cosa. Malditos seáis todos. Ese comportamiento es irresponsable y cruel. Específicamente... Yo ya no sé de qué estáis hablando. ¡Fuera de aquí todo el mundo! ¡Dejad descansar a Rachel! ¿No se lo habéis hecho entre vosotros? Sí, Agnes, nos marchamos. ¡A matar! Andrea, no hemos acabado. Todavía tenemos que hacer la justicia a Otto antes de que llegue a nosotras el duque. Dejemos descansar a Rachel, al menos. ¿What? Bueno, nos vamos a dormir y nos despertamos a las doce al día siguiente. Vale. Se acabaron las distracciones. No más interrupciones. Dinos lo que sabes, Andreas. ¡Danos un nombre! ¡Danos un nombre o los monjes arderán junto con su moral y sus libros! Linchar al culpable no valdrá de nada. En su lugar, entreguemos al asesino a los hombres del duque. ¡Ahí! Los hombres del duque no nos han obligado a actuar. Nos preocuparemos todos el amad y los soldados después de ocuparnos del asesino. ¡Que no, coño! ¡Pesao! Cuéntanoslo. Tengo otra condición. Como me has hecho tanto caso a la primera... ¡Maldita sea, madre! No tenemos tiempo para esto. Perdón, ¿habéis tenido tiempo para un parto de dieciséis horas? ¿Habéis tenido tiempo para que yo me levante a las doce de la mañana? ¿Habéis tenido tiempo para que me siente desayunar con unas tostaditas? ¿Habéis tenido tiempo para todo? ¿Tenéis tiempo para esto? Y ahora mismo, Peter, estás solo. Te digo, creo que si quieres que amara el monasterio lo vas a tener que hacer solo. Ni con cerillas. Dejad que Casper se vaya. Él no tiene nada que ver con esto. No nos han dado la opción. No ha decidido él solo. Ha decidido él solo. Curioso. ¿Qué? ¿Irme a dónde? Pues hijo, fuera del pueblo que te vas a salir. ¿Qué? ¿Irme a dónde? Bueno, el chico puede irse. No a su lucha. ¡Uf! ¡Oh! 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 Tranquilizaste a Casper cuando llegó a la turba, que es algo que nosotros creíamos que era bueno, lo que hace es convencerle de que no se vaya. Cuidar de Casper para descaer en la cisterna le convence de que no se vaya. Mostrar preocupación por Casper le convence de que no se vaya. Básicamente, ser buena persona nos ha condenado. Hemos conseguido su lealtad. Y eso es malo. No, no, maestra Andrea. ¡No me iré sin usted! Sé que no quieres, pero tienes que hacerlo. Encuentra el camino de vuelta a Salzburgo con tu familia. El niño solo por estos caminos, con el director lleno de soldados y delincuentes. Y Martínez. ¿Qué prefieres? ¿Que se quede y le mate al duque? Por favor. Maestra Andrea, me enseñarás de nuevo cuando todo esto termine, ¿verdad? A ver, la primera es mentirle. Porque aparentemente Andrea ha decidido que íbamos a morir aquí. Entonces, vete Casper, por favor. Vendrá a buscarme, ¿verdad? Maestra Andrea. La teoría de que va a haber un salto temporal y el protagonista va a ser Casper, empieza a coger forma. Vale. ¡Te he matado! A ver. Elige un monstruo sospechoso para mantener... Vamos a ver. Martín. Dijita admitió desde el principio que Martín Bauer que resulta sin en realidad un hombre mal llamado Jobs Farber. Dice que le guardó el secreto porque fería a Jobs como marido que a Martín. Siguiente. Por las pruebas que he reunido, tengo claro que el hombre que se ha hecho llamar Martín Bauer durante unos años es en realidad un impostor llamado, lo que ya he dicho antes. En la noche de San Juan, Ana robó una nota que alguien pareció dejar para Martín Bauer. Sugería que otro sabía quién era Martín e indicó el momento y el lugar donde asesinaron a un auto más tarde. John Bauer me dijo que no cree que el hombre que se ha hecho llamar Martín sea en realidad su sobrino. No ofrecía ninguna prueba, pero parecía muy seguro de lo que hablaba. Sí, pero... Sí, Ana. Casper y yo escuchamos a Hannah Bauer y vienen hablando con Lennard Buller. Decía que se alegraba de querer matar a Otto porque una revuelta habría amenazado las visitas de los perrinos a Santuario de San Mauricio, lo que habría sido un desastre para la mano de Erada. Además, está claro que tiene aventura con el marino. Kilian Berger me ha dado una nota que encontró en el suelo cuando limpiaba. Está claro que es del titiritero. Insinuaba que Otto iba a destruir el monasterio y la mano de San Mauricio. Fabián dijo que le extrañaba que Hannah visitara dentro del ayuntamiento. Puede que haya estado inspeccionando el lugar en busca de una manera sencilla y matar a Otto. Encontré el libro de contabilidad del monasterio de Nasa Cristina. El hermano Gai estaba haciendo cuentas usando un método de contabilidad doble. Mantiene registros meticulosos, tal vez demasiado. Había un trozo de pergamino blanco entre las páginas. Su propósito no está claro. Encontré un libro en el matadero que se entonaba bastante. Es un manual sobre la realización de naturales de inigomancia. También había hojas de papel sueltas con notas escritas o manos escondidas entre las páginas. Encontré limones frescos escondidas entre el viejo escritorio de la escribada del hermano Gai. Qué extraño. Usó el zumo de limón para escribir un mensaje invisible, sostener el pergamino, hizo aparecer un mensaje oculto. En el segundo libro de libro de depósitos, cuenta bancaria de los Fúcar a través de un consulto, prueba esclarecedora de que le está robando el monasterio. Creo que esto es literalmente nuestro diario. Puede ser. Tarro en la cabaña de Lone, con florines, anillos y otras joyas. La hermana Margareta reconoció que el hermano Gai fue el monje que lo escondió allí. Escuchó la confesión, lo vi escribiendo en el libro de contabilidad, le confesó al padre Tomás. Tengo que ver más pruebas de las fechorías de Gai. Dale. En el primero fue así, ¿no? Fue el juicio y nos fueron preguntando cosas. ¿Socuras que lo han hecho tan distinto? Fue Gai. Fue el hermano Gai. Nos ha salido un logro hacer que maten a Gai. El malversador. Sí, porque probablemente podríamos matar a cualquiera de los tres. ¡Bajo las órdenes de la bat! Quizá quememos el monasterio después de todo. Sí, porque hemos empurado al cura y probablemente al duque le parezca mal que matemos a un cura. Pero bueno. No, Gai actuó solo. Estaba robando dinero en el monasterio. Otto quiso ver el libro mayor de Gai en el escriptorium. Cuando Gai se negó, Otto dijo que lo conseguiría de una forma u otra. Así que entró en pánico. Lo iban a atrapar de una manera u otra. Ya fuera Otto o la bat. Hace apenas unos días, Gai escondió parte del dinero robado en uno de los botes de hierbas de las hermanas. Una de las hermanas lo identificó y yo vi el dinero robado con mis propios ojos. Era una pequeña fortuna. Parece que los hermanos son tan codiciosos como la bat. No tocaremos al resto a Andrea. Pero si el hermano Gai mató a Otto, tiene que enfrentarse a la justicia. Ahora sí es la justicia. Muy bien, Peter. Hemos escuchado a Andrea, pero la persona acusada ha de poder defenderse. Ya he oído suficiente. ¡Vamos a por Gai! Bávaros, bávaros, gentes de Bavaria. ¡Buscad a la marga ahí en el monasterio! Estaba con los otros monjes y si lo están protegiendo, ¿queréis dejar de liar a los otros monjes en esto? ¡Rápido, a ir al Escriptorium! Pero no están todos encerrados. Sí. Acabo de ver a Gai salir corriendo en la iglesia. Se dirigía al molino de Lánjard. ¡Vamos, tras él! Pues ha sido mala idea salir corriendo. Pero ¿por qué? Yo no entiendo, ¿no? ¡Hostia! ¡Uy! ¡Hostia, que igual conseguimos cargarnos al molinero también! Yo creo que nos maté al molinero antes. ¡Unaxpected! ¡Apartaos, cafres! Como sigáis así, esto no va a acabar bien. El hermano Gai cuenta con mi protección y no donaré en dispararos como las bestias que sois. ¡Apartaos de mi molino de una maldita vez! Y usted, Andrea, pensaba que usted era alguien de bien. Al parecer es tan patético como el resto de ese grupo, señor. Los palos y las piedras no me van a hacer daño. Bueno, el tiro que me pegue, quizá. Yo no tengo idea de que son los campesinos. Nunca estuve bien. No sé si no pierdo las cosas. ¿Estás protegiendo a Gai? ¿Estás arriesgando tu vida por él? No, le estoy negando a Peter su última oportunidad de venganza. Además, no van a hacer nada. Son todos unos cobardes. Pero no tires leña al fuego, que ya tienen ellos fuego para dar y tomar. Le van a quemar el molin. Cuando lleguen los soldados del duque, huiréis todos como las ratas que sois. Sigue siendo el pueblo del que sacas dinero, pero tú mismo. ¡Else, coge al crío y vete! No tienes que involucrarte en esto. Hostia. ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Qué reina! ¡No, Else, vuelve el molino! No te atrevas a desaldecerme, Paul. ¿Me oyes? Lleva a tu madre de vuelta adentro. Gai, cierra. Gai, cierra. Papá quiere dibujar. Que te folle. No pienso quedarme aquí. Me llevo a mamá y nos vamos a algún lugar lejos de ti. Bien. ¡Ole! Levantando falda. ¡Ole! Te vas a arrepentir, muchacho. No me hago responsable de cómo acabarán siendo vuestras vidas si os vais. Hombre, aquí tampoco es que fueran la polla. No. El efecto del fuego delante de Gai. Sí. ¡Lancar, déjalos! Ya han estado demasiado tiempo abajo, tu tiranía. Debería haberme esperado esto de ti, Paul. Siempre has sido un inútil como hijo. Siempre sí. Bien, ayudando. Siempre sí. Dale ganas de volver. ¡Else! Si haces esto no encontrarás a nadie más que te quiera. Coño. ¿Qué dices? El joven y guapa. El fondo del barril está rascado allá. Sí, sí. Serás una arpía inútil como Otilia, Else. Eso. Tú ofende a Otilia que verás que bien. Se ha acabado, Lancar. ¡Se ha ido! Ya no eres tan altivo y poderoso, ¿verdad? Vas a perderlo todo, como nosotros. Ríndete, Maler. Nosotros somos más. No puedes dispararnos a todos. No, pero puedes dispararnos a ti. Entra que no seas el sucio monje y desgraciado. Gai, cierra la puerta. ¡Yo no hice nada! ¡Tenéis que creerme! ¡Cierra! Yo no tenía nada contra el de Otón y contra los capuchillos. ¡La puerta! ¡Estoy de vuestro lado! ¡Los cojones! ¡Eres un mentiroso, un ladrón y un asesino! Y ahora pagarás por ello. ¿Estáis todos locos? La ley no funciona así, lo sabéis. Seguid diciendo estupideces. Que eso no cambiará nada. No te ha importado. La ley de justicia es el de Colo. Una puta decencia. Ni un solo día de tu vida, Lenhard. ¡Ja! Me has dejado salirme con la mía durante años, Peter. No has hecho una mierda al respecto. Nunca has salido a defenderte. Y eso no va a cambiar hoy, cobarde. Me has dejado salirme con la mía. Sí, sí, sí. Porque, o sea, él sabe perfectamente lo que está haciendo. Peter, Lenhard, por favor, busquemos la paz esta noche. Este lenguaje no es cristiano. De la lista de problemas, voy a poner este el primero por la cola. ¿Me llamas cobarde a mí? Baja aquí y afrétate a mí como un hombre pedazo de mierda. ¡Gay, cierra la puerta! Por favor, que todo el mundo se calme. Todavía podemos resolverlo. La violación no es la respuesta, Peter. Escúchame, cuando vinimos todos corriendo aquí con antorchas, ¿qué creías que queríamos hacer? ¿Jugar al Lanskenet? No puedes culparle, Ulrich. La fuerza es lo único que conocen, Peter y su familia. Desde luego, funciona con Christine. Pero escúchame, este señor no quiere que lo maten. ¿Qué? Este señor quiere que lo piquen finito y lo echen a los cerdos. Gay, tienes dos opciones. Pues cerrar la puerta y morir normal. O pues matarte tú que igual te haces menos daño. Pero si esa puerta sigue abierta, voy a subir yo. ¿Quién era Christine? Christine es... ¿Sabes que antes el señor que se follaba a su cuñada nos dijo que nadie menciona el pelo rubio de la hija de una de las hijas de Paul? Pues básicamente lo que está viniendo a querer decir es que este desgraciado violó a una de la familia de Paul y por eso le salió la niña rubia. La mujer de Otto. Joder, macho. ¿Cómo te atreves a decir su nombre? Mucho menos a sugerir. Mátalo, mátalo, Peter. Uy, adiós. Se ha cargado al otro. Se ha cargado al único... Que no quería violencia. Guy, cierra la puerta. Lenhard, lo mataste. ¡Asesino! ¡Monstruo! ¡Qué arda! ¡Tiene que apagar! ¡Justicia! Ha sido una amenaza para este pueblo durante mucho tiempo, Lenhard. Pero ahora eres un asesino. Tú te lo has buscado. ¿Muertas los dos asesinos? Pues sí. Hombre, ya cerró la puerta, por fin. Bien. Bien. Este era el molino que era súper guay y no sé qué ponienta le pasaba. Y ahora venís vosotros. Andrea, las tropas están avanzando sobre el pueblo. Tenemos que irnos ya. Debemos dejar salir la bat para que pueda hablar con los soldados el duque. A ver, tenemos el tema de... Si no sacamos a la bat no podrá detener soldados. Pero bueno, si sacamos a la bat las posibilidades de que detenga a los soldados son nulas. Me preocupa, Peter, no que los soldados hagan daño mal. No, Peter, no. Es algo que me preocupe. Yo entiendo. Si no sacamos a la bat no podrá detener a los soldados. O tienes razón, vamos. Sí, o sea, los dos son más o menos lo mismo. Venga, tienes razón, vamos. Y le da la estrepancción. Un poco tarde, pero se la da. Ya puedes salir, padre Bat. Los campesinos le harán daño. ¿De verdad? ¿Cómo es posible? Andrea resulta el crimen. Se ha hecho justicia. Peter debe cumplir su palabra. ¿Estás seguro? ¿Cómo ha salido Guy? Por el sitio secreto. Padre Bat, se los ruego. Los soldados de Duque tienen el pueblo regado. Debemos demostrarles que no se encuentra peligro y que los campesinos no lo detienen prisionero. No queremos que se derrame masacre, padre. Ay, gracias a Dios, ya se ha acabado todo, por fin. ¿Qué ha pasado el molino? ¿Hay alguien herido? Hemos visto fuego. Bueno, ha pasado el molino. ¿De dónde está el hermano Guy? ¿Qué le ha pasado? El hermano Guy está en un lugar mejor. ¿Pero por qué vienes con la antorcha? Peter, ya basta. Se ha hecho justicia. Juraste que no le harías daño al abado a los hermanos, ¿recuerdas? Así es. Nadie más tiene que morir esta noche. El abad puede hablar con el herado del duque. Hiciste a Lenhard pagar por sus acciones. Uli. Podemos convencer al duque de que esta noche se ha hecho justicia. Otro está muerto. Ulrich también. Podemos arreglarlo, Peter. Aún hay esperanza. Todo puede volver a ser como antes. Bueno. Todo puede volver a ser como antes. Bueno. Sí. Como era antes. Como si nunca hubiera pasado nada. Ahí va Dios. A este pobre le da un barraquito. ¡Se ha antorcha! ¿Peter? Me lo veía venir. Bueno. ¿Qué es? ¿Qué ha hecho? ¿Papá? Dios nos ayude. ¿Ha quemado los manuscritos? Nada va a cambiar. Los libros. Papá, ¿qué has hecho? Tenemos que conseguir agua en el pozo de las hermanas rápido antes de que se extienda. Pito, los soldados están en el monasterio. ¡Vienen hacia aquí! Tenemos que salvar todos los libros que podamos, André. Aquí es donde muere André. No, hay que salir de aquí. ¡Ah! ¡Pánico! 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 ¡Pánico ha freak out! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá, tenemos que irnos! ¡Socorro! ¡La muerte esponjosa! ¡Andréa, vamos! Llévese a la niña, señor. Llévesela. Lo siento, no puedo. ¡Andréa! Señor, váyase. Llévese algún libro al menos, que te ha muerto por ellos. Los soldados del duque. Martín. El niño defendiendo al padre. El hermano de Doc agarrándose el corazón. ¡Uy! El hermano de Doc agarrándose el corazón. Los soldados del duque. El jorgón ayudando al padre. Al pobre chaval, pobre chaval con carilla de fuckboy. Al otro tumbando de un puñetazo, un soldado del duque. Peter, ahí va a estar Peter. Con una piedra, tío. Sí, sí, hombre, a fuego. ¡Ay, que le han matado al señor mayor! ¡Uf! Y Casper. ¡Casper no se ha ido! Todo mal. Me cago en. No había final bueno posible. Es. No, pues. Martín, la posadera. ¿Qué? Yo supongo que cualquier cosa habría acabado con esto encendiándose. Pues supongo que la escena habría cambiado. Igual en la posada habría muerto también el posadero. Con Martín igual habría muerto su familia. Bueno, sí. Probablemente todo habría acabado en el molino igualmente. Sí, igual los... Yo no creo que Martín hubiera corrido hacia el molino. Yo tampoco, pero bueno. Venga, a ver. ¿Yo? Ah, claro, el molino. Claro. A todas las partes interesadas en relación con las inversiones agradecidas. ¿Inversiones? Claro, las otras cosas que le pagaron para que dibujaran. La pista número para la dirección de un mural en la iglesia de Nuestra Señora. El tribunal mantiene los fallos del tribunal y el consejo de la ciudad de Nuremberg en 1526 y 1527, respectivamente. Todos los demandantes firmaron contratos con cláusulas que les permitían recuperar sus inversiones. Van a arruinar a la mujer. Como la muerte de Andrea Males fue indiscutiblemente el resultado de un poder mayor. Una circunstancia extienda contractualmente. Su patrimonio no puede ser considerado responsable. En aras de la libertad femenina, su viuda, Sabine, retene todas las inversiones en disputa. Oye, mira, al menos eso. Al menos. Estaba preocupando. Día 15 de febrero. Ano Domini, 1534. ¿Ha pasado tiempo? Creo que más o menos 10 años. ¿Poco menos? 10 años desde el primer. Creo que el primero sucedió en 1522. El primer arco. Entonces, otros 7 años. 10 mayores. ¿Has terminado el acto 2? O sea, 7 años y otros 7 años. Más o menos han pasado. Ah, este es el árbol de Santa. Uh, pues sí, ¿qué pasa? ¡Hombre! Una hermana redonda. 7 años más. ¿Quién es la rubia? Pues a saber. Una de las niñas de hace 7 años. Madalena. La niña rubia del impresor. Parece que este año el frío llega antes, ¿no? A mi edad parece que el frío llega antes cada año. Pues comparta, señora. Pero necesitamos este frío para que las hojas caigan y con ellas las agallas. ¿Agallas? No sé, ya lo habíamos leído. Yo creí que querría trepar el árbol del santo a usted misma para cogerlos. Ah, serán las setas estas que crecen común. Ah, incluso mi juventud eso habría requerido de intervención divina. No, gracias. Prefiero quedarme donde estoy y esperar pacientemente a que el señor probó. ¿Es que no tienes tinta en la tienda de tu padre? Es para la imprenta, tiene que pedirla. Esto es solo para mis dibujos. Además, a veces sienta bien hacer las cosas a la antigua usanza. Sí, que es a la antigua, eso seguro. ¿Y este chiquillo? Otz. Ah, el hijo de Otto. Hola, Max. Hermana Jertrude. Que Dios le bendiga, maestro... Maestro Zimmerman, Otto Zimmerman. Sí, sí, pero que es maestro, que ha subido en la vida. Porque se heredan los cargos, o sea, las artesanías se heredan. Ah, me cago en Dios. Te he dicho que no me llames así. Bueno, se llevan bien. ¿Qué pasa, Max? ¿Qué más te da? A mí la gente me llama Otz y no me ves quejándome. Gilipollas. Ni siquiera es un hombre, es un valle. ¿Te gusta que te llamen Otz? Sí, ¿y qué? ¿Por qué es tan engañada? Maestro Zimmerman, llamaría a usted a María Magdalena, testigo de la muerte y resurrección de nuestro señor Max. Supongo que no. Entonces, creo que lo apropiado es que llame a la maestra de Orochleren por su nombre cristiano. Ah, es maestro también, porque también heredad. Está bien, lo siento, perdona, Max. Bueno, pues no me esperaba yo que las chicas también heredad. Entonces tiene que haber pasado más de siete años, porque si no este chiquillo no sería así, no sería mayor. Igual día, esto es lo que decías tú. Sí, igual sí. Magdalena, tu padre quiere verte. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No está en el ayuntamiento? Sí, quiere que cojas tus bocetos de los naturales y su boceto de los naturales se los lleves. Ah, está bien. Supongo que son suficientes agallas por hoy. Brote parasitario que se reelen los robos, cosad por las avispas y con sus robos a lo contrario que el árbol. Yo estaba a punto de terminar también. Que Dios les bendiga. No tardes, Magdalena. El consejo está esperando. ¿Por qué están gilipollas? No entiendo por qué esto recae sobre mí, pero supongo que es mejor que vaya. Creo que papá dejó los planos de ayuntamiento en la mesa al taller de casa, al lado de la imprenta. Coño, ¿somos Magdalena? Bueno, pues aparentemente sí. ¿Se puede guardar? Yo. Vale, pues entonces... Ahí lo dejamos. A mí personalmente, el final del segundo capítulo me ha pasado un poco lo mismo que con el primero. Es una bajona porque sabemos que no es el asesino y que estamos empurrando a alguien que no es el asesino, pero es que encima va Andrea y se muere sin que se pueda hacer nada y sin que tenga nada que ver con... O sea, yo entiendo que por guión tengas que matar a Andrea. Si al menos hubieras hablado libros en plan, tirar libros por la ventana o algo por el estilo, pues que no serviría de nada. Yo esto es un poco de presión quest. Yep. Entonces, mi propuesta es... No es que vayamos a dejar de jugar al pendiment, pero vamos a jugar a otra cosa que nos devuelva un poco las ganas de vivir. Y luego, venimos y terminamos el acto este, que espero sea el último ya. Me espero. A ver si pillamos al asesino de una puta vez. ¿Será todo el acto con él? Yo lo prefiero a Casper. En fin. ¡Tremenda bajona! Bueno, mi niños. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.